En el puente la vida es más sabrosa, cha-cha-cha, la vida es más sabrosa. Señor, estamos cogiendo el calorcito, el calorcito del puentecito. Estamos aquí en México. Samaná, por la pista, digo, por el puente. No, 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 pero ya saben que es la cotorra dominicana. Es la cotorra dominicana, miren qué belluras. Miren qué belluras. Y ese es mi esposo, velo, con su bobo esponja. Ahí están los dos. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Señores, disfrutando el solecito cálido Miren qué bella ciudad de Samaná Al lado del muelle ¡Hola, princesa! Esos son los turistas que están aquí Miren, miren, miren ¡Qué chuladas! Miren, miren ¡Qué chuladas! Por aquí tenemos un chico que está encaramado No sé si se va a tirar Miren, miren, miren Miren, miren, miren Señores, desde aquí Esto no fue cuento Se tiró uno, miren ¡Para allá! Estoy esperando Miren, miren, miren Miren, miren Miren, se ha tirado De ahí, miren Oye, te manda Miren, se ha tirado El hermano bella De ahí Ah, que hay que darle algo Para retirarse de ahí Vamos a ver Que si aparece un colaborador Mira, ese va a tirar Que tiene que aportar con algo Para retirarse Danelia Déjate caer, mija Que tú estás muy cacaña Señores, no arriesga su vida Así por así Tienen que darle Ella dice que no arriesga su vida Por ella Pero yo creo que Por esta caña Oh, miren Es otro que se tiró ¿Dónde está? Estoy grabando uno Que está colgando aquí Ah, se tiró de lazos Eso está profundo ahí Está bien profundo, ¿verdad? Claro, que si Yo puse la cura De la cura Ah, tú estás por ahí Ok Ok Ya entiendo Ahí aparecen Estrellas de mar Ah, cuando está en el agua Ah, cuando está en el agua Ok Bueno, pues voy a ver Si lo convenzo Para traer algo Para que te tires ¿Y cómo fue que subió? ¿Y cómo fue que subiste? Por abajo hay un puente Oh, ok Que por abajo hay un puente Me parece ¿Cómo que se llama el puente? Señores Voy a ver si convenzo Si el muchacho Se tira por 50 pesos Déjenme ver Si lo convenzo Porque estos muchachos Son arriesgados Amiguito Yo no le pude quitar Los 100 Mire lo que pude conseguir Usted me dirá Sí o sí Por mí Por 50 pesos Ah, pues se va a tirar Por los 50 pesos Eso fue lo que Conseguimos por aquí Usted dijo que me iba a traer Algo de fondo ¿Verdad que sí? Es el compromiso Aquí para los bajitos Caen muchas Estrellas Ok Bueno, y dice que me va a conseguir Una estrella Aquí están por los 50 pesos Agarre ahí Ese es el compromiso Y vamos a grabarlo No, no Claro que no Solamente para ver Las hazañas Que se Ya Ajá Ahí va a buscar la estrella Para allí Pero tenga cuidado Mire, mire, mire Miren cómo cayó Señores Se tiró desde el puente Vean Wow Qué valiente Y vamos a ver ¿Cómo y dónde sale? Porque si no sale Si me asusto ¿Cómo y dónde? Tú lo ves Oh, salió para allá Mírenlo ahí Dónde salió Sí que saben lo que hace Wow Entonces hay un puentecito Por la parte de abajo Mira, mira La estrella Sí Tiene la estrella En la mano Mira, mira No, hay que lanzarla Hay que lanzarla Al más Él solamente la sube Para que uno la vea No, no se puede No, porque eso es un daño A la naturaleza ¿Me echas al ponente? No, no, no No, no No